Dice a ver si... que esto se tiene que resolver para él en el sprint, ¿eh? Se ha encerrado un poco ahí en el grupo, pero esto va a ser un sprint difícil, porque hay mucha gente... Sí, pero sí que ahí aceleran y paran, aceleran y paran, o sea, todo que se parezca un nuevo aceleración es importante para que el corredor italiano termine de irse, ¿no? Pero es que cogen un poquito la cabeza y paran ahí, un poquito la ausencia de compañeros, ¿no? Pero yo creo que por parte de la selección española no se les puede pedir más, que lo han hecho ideal, pero sí... Xandri, eh, Pedro, perdona, que no lo habíamos visto, le vuelvo a ver ahí, ¿eh? Pero sí Bélgica, que tiene ahí hombres que tiene que aprovecharlos, sacarlos ahí a reducir en estos momentos de carrera Ahí está Xandri, está Panstens, está Óscar, está Bartoli, uff, hay gente muy, muy rápida Estamos a dos kilómetros aproximadamente tan solo para el final del campeonato del mundo con Francesco Casagrande entregadísimo en ese último esfuerzo, sabe que él ha jugado ya su carta y tiene que llevarla hasta el final Ahí intenta comprobar con la mirada el hueco que tiene respecto al grupo perseguidor No, no va a valer, no va a valer Bélgica va a normalizar la situación Pues sí, sí, como tú decías Y Suiza que acelera, yo creo que Suiza No sé, la verdad es que es difícil Bueno, aquí estamos en la misma Último kilómetro, cuidado esa salida, vamos a ver si nos pueden dejar ver de quién se trata Alguien tendría que reaccionar ahí porque eso está muy cerquita ya de la línea de meta Italia reacciona, lógicamente no pueden permitir que se les escape esta oportunidad con hombres buenos Semil, qué tío más listo David de Rebellín Andrés Mil, el hombre que ha salido, David de Rebellín Que ha recuperado fuerzas el corredor belga Y atención, que tiene un hueco interesante Andrés Mil Está ya en recta de meta Andrés Mil, esto recta de meta David de Rebellín que viene por detrás Ojo a Óscar Freire que viene ahí bien colocado Para poder abrirse en el sprint Atención a Óscar que intenta progresar un poquito más Andrés Mil que está muy cerquita de la línea de meta Le puede valer al belga Tan solo 200 metros Se lanza ahí al sprint Óscar Reyes, se le ha superado ahí Miquel Ebartoli que intenta progresar Atención, Nolo, no le va a valer Atención a Robins, Van Steins Que va progresando Y entre Van Steins y Spruch Y Tercero Freire Yo creo que Tercero Freire, efectivamente Sí, sí, Tercero Freire Van Steins, Spruch El polaco Que se ha metido ahí Observen porque Van Steins no lo tiene muy claro Sí, 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 sí Ahora lo celebra Y Spruch también Spruch segundo Y Óscar Y el Tercero Freire y cuarto Bartoli El Tercero Bartoli ha sido cuarto Observen ahí cómo se... Es que aquí quedó cerrado, eh Quedó bastante cerrado ahí El propio compañero, el Bartoli Le cerró ahí Lo suficiente para que le pilló Quitó trayectoria Y fíjate de dónde tuvo que salir, eh Fíjate Y ahí le sigue tirando hacia la derecha A Óscar Freire Y le quitó ya el hueco Sobre todo justamente cuando arrancó Qué pena, qué pena Efectivamente porque tenía fuerza Pero bueno Fue excelente, sin duda Excelente el Mundial de la Selección Española Fíjate de la Selección Española Fíjate de la Selección Española